Así es que parece que sí, ya estamos ahí, vamos a estar conectados, vamos a estar platicando, nada más estamos checando que ya todo esté bien. ¿Algunos de ustedes ya tienen conexión? ¿Ya miraron que ya estamos por ahí? Pregúntele al... Ah, ya vi que ya estamos ahí, ya estamos ahí, ya ahora sí ya estamos aquí. Así es que bienvenidos a La Rocola, es una noche más increíble que vamos a tener a nuestros amigos platicando. Y pues para no hacer mucho cuento y mucho guate, ¿qué tal si de una vez los presentamos y les damos la bienvenida como se merecen? Déjame poner aquí la cámara para presentarlos. Ahí está. Bueno, ya los están viendo ustedes. Ya está la cámara, aquí están frentito de nosotros. Entonces, pues bueno, bienvenidos. Ellos son Stereo Cover Band. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, ¿cómo está? La logra es por la invitación. Muy bien, perfectamente bien. Bueno, bueno, como dijo el mecánico, vámonos por partes. Vamos a presentarnos para que la gente, la raza que nos está escuchando, la banda que nos sigue, sepan quiénes son ustedes. Yo sé que son famosillos y sé que están ahí trabajando bastante. Entonces, pero quiero que los que nos están visitando a través del Facebook sepan quiénes son ustedes. Empezamos acá por mi lado izquierdo, así como estoy yo. Preséntate, diles cómo te llaman. Mi nombre es Marco Antonio Tax, me conocen más por Tax. ¿Por qué Tax? Ah, ese es mi apellido. Ah, Tax, ¿es verdad? Sí. Ah, yo pensé que era Tax como el muñequito ese de los Lonitons. No, no es Tax con X. Ah, órale, entonces tu apellido. ¿Y acá? Yo soy Javier Bracamonte, todos me dicen Braca. El Braca. ¿Y acá? Yo soy Ramón Octavio Romero, todos me dicen Ramón. Bueno, que yo sepa. Oye, pero nos falta alguien aquí, ¿no? Sí, nos falta el Zopi. El Zopi. El baterista. El baterista. Bueno, creo que si no me equivoco, entonces tú, Tax, eres una de las guitarras. Y tú eres el vocalista. Yo toco el bajo. Y tú eres el bajo. Ah, oye, perfecto. Y bueno, platíquenos un poquito, a ver, ¿tú de dónde eres originario? Yo soy de la Ciudad de México. Ah, órale, ¿de qué parte? Bueno, pues viví en muchos lados allá, pero en Tlanepantla, Nesa, Estado de México, terminamos por ahí por los Reyes. Ah, mira, qué bien. Yo también soy de la Ciudad de México. Yo soy de ahí de, no sé si, bueno, no sé cuánto tiempo tengan por acá ustedes, pero yo soy de ahí de la Colonia Argentina, cerquita del Metro Panteones y lo que era Cuatro Caminos. Oh, wow. Por allá soy. Y acá, el vocalista. Yo soy de Monterrey, Nuevo León. Me iba a Monterrey, Nuevo León. Y acá tenemos al del bajo. Yo de Zacatecas, Zacatecas. Ah, mira, víate. Oye, ¿y cómo fue que se encontraron aquí? Eh, pues puras casualidades. Ya sabes que en el mundo de la música, siempre, este, por ahí nos vamos encontrando. Entonces, ¿es cierto que sí existen las casualidades? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. A ver, voy a invitar a la raza que todos que están aquí en mi, en el live que estoy haciendo, váyanse por favor al radio, digo, a Estereo Futura. Radio Futura es una mano. Este, váyanse a Estereo Futura para seguir con este live aquí con todos. Claro que sí. Mira, está bien fácil. Eh, tenemos una aplicación que se llama La Cotorra Radio, que es nuestra estación hermana. Eh, les comentaba hace ratito que ellos lo que hacen es, este, tienen programa diario en las mañanas también, que se llama Desmañanados. Y ellos ponen música norteña, este, a, regional, y todo ese tipo de música de bandas. Pero nosotros de este lado acá en Estereo Futura estamos con lo que es el rock en español y el pop. Así es que, si quieren escucharnos en vivo, lo único que tienen que hacer es ir a Facebook y poner Estereo Futura con S, no con E, con S nada más. Estereo Futura, y ahí nos vas a encontrar. Y si no, también nos puedes escuchar a través de la aplicación. Cuando bajas la aplicación, van a ver dos, La Cotorra Radio y Estereo Futura. Y ahí vas a encontrar abajito Estereo Futura. Le haces clic y nos vas a poder escuchar si no quieres ver el Facebook o también por medio de Alexa. Así es que no hay ningún pretexto para que nos estén escuchando. Y bueno, este, les preguntaba, bueno, ¿y cómo se conocieron? ¿Cómo fue que surgió esto de la banda? Bueno, pues ya teníamos tiempo acá tocando, ya tenía tiempo tocando en ese tiempo que creo que conocí más a Braca, que llegó de Monterrey. De Nuevo León, iba a decir, de Monterrey. Fue ahí que nos conocimos, empezamos a platicar, le iba llegando. Y bueno, también tenía planes. Yo también estaba un poco desocupado y empezamos las pláticas de poder hacer él. Acércatelo si quieres tantito hacia ti para que... De poder hacer la banda. Ándale, ahí merito. Vuelve a decir todo. Ahí es la cosa. No, sí se escuchó, sí se escuchó, pero quiero que se escuche clarito para que aquellos que están ahí con nosotros no digan, ¡Ey, qué onda con el micro, no sirve! Entonces, así fue como fueron conociéndose. Sí, ahí fue cuando empezó todo el proyecto, básicamente. Y dime un poco, ¿cuánto tiempo tiene ya la banda armada? ¿Son los mismos integrantes que están ahorita a los que han estado siempre o...? Pues, cuando empezamos la banda de covers, pues estaba Sopi, Taxi y yo, y después entró Ramón. ¿Ah, sí? Sí, teníamos a otra persona también, Ricardo, en teclados, pero desafortunadamente ya no está con nosotros. Ah, ok. Sigue vivo. Sigue vivo. Sonó como que ya no está con nosotros. Ah, bueno, no está con la banda ya. No está con la banda. De hecho, estamos abiertos para recibir algún tecladista que diga, oye, yo traigo ganas de tocar, pues que nos manden ahí un mensajito y... Ahí hacemos la convocatoria, ¿verdad? Bueno, pues dile una vez a tus redes sociales para que aquellos que están escuchando y digan, a ver, yo quiero ir a calarme con ellos. Tecladista, si tú eres un tecladista y estás buscando una buena banda, ¿a quién unirse? Llámanos. Bueno, no, no, no. Mata los mensajes o lo que sea. ¿Perdón de dar las redes sociales? Ah, este, pues estamos como Stereo Cover Band Oficial. Ajá, Stereo Cover Band. Ahí en el Instagram y, pues, Stereo Cover Band también en Facebook. A mí me encuentran como Bracarock, Tax. Marco Antonio Tax. A Ramón lo encuentran en... Y en el... A Ramón lo encuentran también en OnlyFans. Tiene... Acaba de haber... Si quieren ahí buscar a Ramón Romero, ahí lo van a encontrar. Ahí también dice Roland que si les quiere cargar las guitarras, dice... ¡Jajajaja! Pues ya tenemos ahí varias, varias gentes conectadas. Qué bueno que estén conectándonos con nosotros y, pues, nada. Gracias por haber aceptado este llamado de venir a participar aquí con nosotros porque, como yo les digo a todos, no solamente ustedes se dan a conocer, sino también a nosotros nos ayudan a crecer. Y juntos es más chido, ¿no? Como que es más padre que de pronto vayamos creciendo como comunidad, como algo que se vea padre, ¿no? Que se dé a conocer y que estamos sonando un poquito más por ahí. Hacer un poquito más de ruido, yo creo. ¿Cómo ven? Claro que sí. Y este... Bueno, y platícanos un poquito también, ¿cuál es el concepto de ustedes? ¿Cuál es el concepto de su banda? ¿Qué es lo que más tocan? Yo sé que es rock, es lógico, pero, por ejemplo, hay uno, algunas bandas que tienen su propia música, que escriben sus propias canciones, pero al nombre que ustedes tienen, me imagino yo, los he escuchado en algunas de las redes sociales que tienen ustedes, que hacen cover. ¿Es cierto? Sí. Y eso, ¿a quién se le dio la idea de hacer eso? ¿Por qué no crear su propia música? Bueno, este, al contrario, o sea, yo creo que todos tenemos, tenemos o hemos tenido proyectos también de originales. Este, yo creo que Tax ahí estaría bien que nos platique de su proyecto original. Bueno, en realidad, este proyecto, Stereo Cover Band, lo hicimos para eso, para hacer covers, pero en realidad todos hemos, yo creo que tenido la parte esta de, 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 de crear música. Yo tengo un proyecto también que se llama Crónica, que por ahí les mando un saludito a los muchachos. Este, tenemos música original, tocamos ahorita con lo de la pandemia, tú sabes que se ha calmado un poco todo eso, pero hacemos música original también, ¿no? Si tenemos otros proyectos, otras cosas que también por ahí estamos trabajando igual. Y algo acerca de, hay dos tipos de bandas, ¿puedes ver a alguien que toca covers? Y el cover, por lo regular, está más enfocado a la gente, que alguien quiere ir a el bar, tomarse una cervecita y cantar con la banda. Con música original, toma más tiempo, mucho más tiempo que la gente sepa tus canciones. Y por lo regular es gente que va a escuchar tu música, que le gusta la música original. Entonces, en este caso, cuando tocas en bares, la gente que va por lo regular quiere pasarse un buen rato y los cobres es lo que pega más, por así decirlo. De hecho, tú también tenías una banda de originales, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Los Reyes Muertos, Dead Kings. Era una banda en inglés y la música me gustaba. Estaba muy bien. A ver, creo que si te acercas el micrófono un poquito, acércatelo hacia ti para que no te... Ahí, sin miedo. Ahí. Sí, yo también. Hazme un favor, chécale si está prendido. No sé si ese está apagado. Ah, bueno. Está apagado. Ahí está. Está apagado. ¿Se escucha mejor? Ah, claro. Bueno. Lo tenía apagado. ¿El mío sí está prendido? Sí. Sí, pues como te decía, yo también en un punto toqué música original y pues otra vez es una audiencia muy distinta. ¿Qué tipo de música era Dead Kings? Rock acústico. Rock acústico era guitarra acústica, batería, bajo, trompeta y saxofón. ¿Y dónde te sientes mejor? ¿Ahorita con lo que estás haciendo? Pues me gusta lo que estoy haciendo ahorita. Bueno, son etapas. Todo me gusta, quiero hacer mucho, pero a veces el tiempo no te da. Sí. Si por mí fuera, si nomás fuera músico, pues tendría tres, cuatro proyectos, pero también hay que pagar los... Y tres, cuatro dólares en la bolsa. Exactamente. Bueno, ya que hablaste de eso, yo me imagino que aunque les gusta este rollo de la música y todo, no creo, no sé, al menos que esté equivocado, que tienen un trabajo aparte, o sea, que no se dedican 100% a la música, o sí. ¿Tienen un tipo de trabajo diferente durante el día o la semana normal? Pues yo soy agente internacional de misterio. A ver, explícanos un poquito más de eso, porque me quedé con ese misterio. Bueno, este sí, yo soy así como tipo 007. Ah, órale. Sí tiene el porte, ¿eh? Sí. No, sí, pues yo creo que todos, pues hacemos otras cosas, pues para... Porque no puedes estar nada más viviendo de la música. Alguien aquí me dijo cuando alguien dice, no, de la música no vas a vivir nada más. Y pues sí, sí está difícil nada más estar viviendo la música. Al menos de que sí te dediques completamente a la música y pongas un grupo así como para eventos sociales y eso, pues a lo mejor sí. Y que ya tengas eventos dos, tres veces a la semana mínimo, ¿no? Para mantener todo. Estamos hablando de bodas y todo, y tener pantallas y todo, ¿no? Y ustedes tocan en todo tipo de eventos o simplemente van a bares como que ya tienen un contrato ahí y solamente se concentran ahí? ¿O también van a, como dijiste tú, a alguna boda o algún evento especial? Pues yo en lo personal, buena pregunta más o menos. O sea, yo nunca he cantado en bodas. No es por hacer de menos el trabajo que hace alguien de bodas. Es una friega y hay que ser muy, ¿cómo se dice? Pues muy variado, ¿no? Versátil. Muy versátil. Tienen que ser muy versátiles y pues sí, está cañón. Yo llevo como 30 años cantando en bares, realmente covers, y también tuve un proyecto de originales. Ahí anda todo lo original en redes sociales también, en Spotify y eso. Ah, ok. Este, era un proyecto con unos amigos allá en Monterrey. Les mando saludos si llegan a ver esto. ¿Tienen que? Sí, ojalá y sí. El proyecto se llamaba Efecto 3, pues ahí todo con letra y lo pueden ver, lo pueden escuchar. Pero siempre a mí me ha gustado, me han invitado cantidad de veces a hacer, pues, cantar en bodas, ¿no? En eventos. Tengo entendido que, aparte, pues, son más horas y todo, pero, híjole, yo batallo mucho para, de por sí, cuando metimos aquella rola, que no la voy a mencionar ahorita, batallo. La que vas a cantar. Este, no, ya sea, no la voy a cantar. Este, sí hay canciones que, o sea, nomás no, no. Sientes que no quedan contigo. Sí, o sea, a mí me gusta cantar rock, canto rock en inglés y rock en español, este, pero, pues, le echo ganas, le echo, pues, tu feeling. Mi feeling. A lo que te hace sentir bien, que te sientes más cómodo, sí. O sea, si yo fuera alguien que me gustaran las norteñas y las cumbias, pues, cantaría eso. Me gusta el rock, este, y ni siquiera soy así, mucho de que, ah, no, metal, o sea, por ejemplo, no soy así fan de Iron Maiden, o de ACDC. Sí me gustan las clásicas rolas, pero, o sea, te soy sincero, o sea, no, no tengo ni un disco de, de Iron Maiden, por ejemplo. O sea, nomás soy Volvo, las cuatro o cinco más famosas. Y se acabó. Y se acabó, este, pero sí soy, siempre he sido fan de Soda Stereo, de Hombres G, de Nanos Verdes, de Radio Futura, de La Unión, de Lanza Invisible, de Fitopáez, o sea, todo lo que fue el género de rock en tu idioma cuando se murió en los ochentas y noventas también, pues, mucho, los noventas como, pues, La Maldita, Fobia, este, todo, todo lo que, y, pues, también dos milas para cada, que fue Zoe, los, este, ¿cómo se llaman esto? Cuando, bueno, creo que la gusana en ciega empezó antes, pero sí, hay muchas bandas que, que, pues, por el hecho de ese rock, pues, me gusta oírlas. Ah, sí. También en inglés, de hecho, me gusta mucho cantar también en inglés, es mi banda favorita en inglés, yo creo que ya muchos ya saben que es The Cure, y afortunadamente estoy también aquí en un tributo a The Cure, con una banda que se llama Boys Don't Cry, este, pues, claro que ahí me caracterizo, me pongo los labios, me pongo... Creo que vi una foto tuya, sí. Me paro el cabello y todo, y, pues, me caracterizo como Robert Smith, ¿no? Ah, ok. Fue un fantasma. Sí, ah, sí, siento, sí, eras el que vi. Y, pues, sí, o sea, y la banda ahorita no estamos así, sí tocamos alguna que otra en inglés, este, tocamos más en inglés lo que, en el proyecto acústico que tenemos también, aparte de Taxio, este, porque me gusta también cantar de todo eso, de Pechmo, de Morrissey, de, pues, Brian Adams, de Rejo Chili Peppers, Oasis, Killers, Strokes, todo eso, pero, pues, poco a poco la banda, la idea es de que vaya también metiendo de todo ese despapalle, ¿no? Porque es divertido. Ah, qué bien. Y, pues, metes, pues, das un poquito más de sabor a las cosas. Ah, claro, que sí, mira, aquí estoy leyendo un comentario, dice, hola, saludos, y luego dice Enrique Navarro, dice, saludos, tocan chingón, eso lo vamos a ver ahorita, vamos a ver si es cierto. A ver, hace ratito estaban hablando de tocar una rola, a ver, como cuál se quieren aventar ahorita de una vez para que, para que vean como más Cala Iguana. Este, no sé, no venimos preparados, la verdad, le decimos a todo mundo. Así llegan todos, así nos dicen, no veníamos preparados. No, pero lo conmigo sí es verdad, completamente. Ahorita le acabo de decir a Tax, me hubiera traído aunque sea el pandero. Para hacerte un solito de pandero. Pero bueno, oportunamente me tocaron ellos. Eh, sí, es todo. Las guitarras, este, que está bueno. Pues vamos a aventar un puro clásico para que no, no vayan a empezar con que. Una de, muy todo buena. Yo digo que esta o la que estaban tocando. No, esa no. No, esa. Esa que vayan a vernos al bar. No, esa no. Ah, esa tampoco. Este, de hecho, invitamos a toda la raza que vaya a este viernes, estamos ahí en los Memorial Tacos. Estaría, está muy padre, los que no han ido, pues vayan, los que ya han ido, pues ya saben que se pone chido la onda. Eh, y antes de terminar el, antes de terminar el, el, aquí el, el programa, a ver que, a ver que nos regala, a ver que regalamos, porque. Ah, no, está chido. Nos dijo el dueño, oye, pues, regalen algo ahí para la banda. Oh, sí, porque ya han venido bandas y nos han traído cositas, eh. A ver qué dinámica. Hacemos para regalarle. ¿Se ocurre o algo? No, no, sí, 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 ya está. Para la raza. Pero bueno, dale con una rola y, y este, y ahorita le pensamos a ver qué onda. Eh, Santa Lucía. Ah, te voy a leer otro comentario, dice, esa de Santa Lucía está chida, pero dice Luli del Solar, muy buena, muy buenos estéreo, cover band, buenas vibras, chicos, ahí les mandan saludos. Saludos, Luli. Saludos, Luli, gracias por tu apoyo siempre. Así es que. Arriba el Perú. Arriba Perú. Ceviche. A menudo me recuerdas a alguien. Su sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. No sé todo de tu vida y, sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, las llamadas son tan pocas. Y si quiero conocerte y tú no a mí, por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos y vamos a verlos poquito a poco. Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerdas a mí. Oye, yo también me divierto, pero vamos a un corte comercial y regresamos. Recuerda que estás aquí en La Rocola con Lalo y está Estéreo Cover Band con nosotros. Así es que regresamos en un instante. Saludos, raza. Como cuando presumes que te independizaste de casa de tus papás. Y cada vez que los visitas es para surtirte de comida, lavar tu ropa y que papi y mami te ayuden a completar para la renta. Felices fiestas de la independencia te desea. La Cotorra Radio. La Cotorra Radio. Parrandeo Vallenato. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. No te lo puedes perder. Lo mejor del Vallenato. Prepara tus guamas porque esto se va a descontrolar. Sobre, sobre. Desde la Cotorra Radio. Pura música Vallenata. Sobre el prendas en mi raza. Hola, yo soy Verónica. Y yo soy Lalo. Y puedes escucharnos todos los miércoles. De 10 de la mañana a las 12 del mediodía. En el sillón. Con Vero. Y Lalo. A través de Estéreo Futura. Donde hablamos de todo un poco. Con entrevistas a empresarios. Profesionistas. Con temas de interés. Y divertidos también. Así que ya sabes. Los miércoles en el sillón. Con Vero. Y Lalo. Por Estéreo Futura. Pues ya regresamos. Ya estamos aquí otra vez. Claro que sí. Pueden poner lo que quieran. Ustedes son. Esta es su casa. Ustedes hagan lo que quieran. Toquen lo que quieran. ¿Ya regresamos? Ya, ya estamos. Por eso les dije. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Tú no te preocupes. No pasa nada. Acuérdate que siempre cuando haces algo en vivo. Y que no editamos. Sale más chido que luego cuando estás editando. Sí, sí, sí. Porque. Claro, somos originales. Cien por ciento. Así como son ustedes. También nosotros. ¿Qué creías? Así es que mira. Te siguen mandando. Les siguen mandando bastantes saludos. Dice Gustavo. Braca. Dice. Aviéntate Pictures of You. Y luego dice Priscila. Wow. La mejor banda de Houston. Gracias. ¿Priscila dijo eso? Eso dijo Priscila. Híjole Priscila, ¿qué te tomas? Fíjate que hace, hace varias semanitas tuve una muchacha de entrevista que ella estaba desde el Perú y lo hicimos igual por Facebook. Y cuando ella me dijo que era del Perú y que era rockera y todo, yo tenía esa curiosidad de escuchar su voz en esos tonos, ¿no? Porque tú cuando escuchas a las personas que, por ejemplo, la famosa señorita Laura y cuando salían las personas esas en los programas, no me lo imaginaba yo. Y mira que esa muchacha tiene una voz tan linda, un tono de voz increíble. Y cuando ella empezó a cantar, la neta, yo dije, no, 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 eso es de otro nivel. Y la muchacha, increíble, increíble. De acuerdo chino. No, 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 de verdad, la neta. O sea, es que cuando tú dices México, más o menos tienes un poco la idea de la voz, el tono. No, entonces, pero cuando dices Argentina, este, no sé, Venezuela, Brasil, te imaginas esos tonos de voz, ¿no? Pero yo realmente yo no había escuchado mucha gente del Perú cantar especialmente rock en español. Ella me platicó de varias bandas de allá y yo dije, no, pues qué padre. Pero aunque yo estaba hablando con ella, hasta que no cantó, cambió totalmente su voz. O sea, su voz cambió totalmente cuando ella empezó a cantar. Y fue una voz bien bonita, bien padre. Y dije, no, 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 esta chava. De hecho, ella apenas tiene dos canciones que escribió. Me mandó una de ellas y fue la que estuvimos subiendo aquí. Y yo le dije a ella, busca el formato donde tú me la puedas mandar y nosotros la podamos estar transmitiendo. Yo tengo la opción de poner la música, por ejemplo, de ustedes. Si tú me dices, no, yo tengo este cover, yo te mando este. No tenemos ningún problema, yo le subo. Tengo una canción, dos canciones. Sin pagar payola. Nada, nada, nada. Les dije, esta es su casa. Entonces, de verdad, eso es algo de lo que está chido. Porque ese es el plan de este programa. Que queremos que las bandas locales se den a conocer. Yo sé que ustedes tienen sus propios fans, porque lo estoy viendo ahorita con la gente, la respuesta, los que están conectados, los que están mandando saludos. Pero la gente que son los que nos siguen a nosotros por Estéreo Futura o por el sillón o por la rockola, pues los están conociendo a lo mejor por primera vez a ustedes. Entonces, pues gente que se identifica como yo con el rock en español, pues van a tener mucho más seguidores, mucho más fans. Gracias, gracias. Entonces, ese es el plan. Sí. Ese es el plan. Entonces, hace rato estabas diciendo de que, y se me fue ahorita, de que, de donde se iban a presentar el viernes. A lo mejor no se escuchó bien, o no lo alcanzaste a decir el comercial completo. Entonces, si quieres decirles otra vez, ¿dónde van a estar este viernes? Sí, este, todos los viernes, de hecho, estamos ahorita en Memorial Tacos, está en la 10, cerca del 610. Ah, es en el Old Kerry todavía ahí, ¿no? ¿Dónde está el cine? ¿El Edwards? Mira. Está enfrente de IKEA. En IKEA está al frente. O sea, cruzando el otro lado del freeway. El otro lado del freeway. Oh, yo me imaginaba cuando ustedes decían eso, que era en el shopping center donde está el cine. No. Cerquita de la Silver. Oh, no, 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 no. Está enfrente. Ah, ok. Porque. Y nada más le ponen ahí Memorial Tacos aquí en Google. Sí, que es lo más fácil de ahora, ¿no? Saludos a Rafa también, por ahí de Memorial. Un saludo a él. Es el de los tacos. Sí. Hay que ir a probar. Oye, ¿están buenos los tacos ahí? Sí, está buenísimo. Sí. Bueno, todos los tragos, todo está muy bien. Muy buen servicio también. Sí. De hecho, déjame, le mando el link. Sí, mándaselo, que vea que están aquí. No, 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 y también un saludito para ellos. ¿Se llaman Memorial Tacos? Memorial Tacos. Bueno, un saludito para ellos y pronto iremos a probar. O sea, yo soy de esas personas que constantemente estoy yendo a darle el visto bueno a los lugares. Entonces, no me importa qué tipo de comida sea. Yo voy, si es vietnamita, si es china, si es japonesa, si es italiana, lo que sea. Y les hago un review. Ok. Este, realmente, o sea, si el lugar está del nabo y no está bueno, te lo digo. Si está bueno, lo recomiendo. Entonces, porque fíjate que, no sé si ustedes lo han notado, él estaba diciendo que hacen un buen servicio en la taquería. Y eso es bien importante. O sea, yo creo que la base es el buen servicio. Desde ahí comienza todo lo de un buen negocio. Que te den una buena atención y un buen servicio. De ahí, pues, que la comida esté buena, ¿no? Porque me imagino que si tú decides ir a comer a un lugar, lo primero que estás esperando es que te atiendan bien y que te den un buen recibimiento. Hace poquito salí con mi esposa y le dije, ¿qué quieres ir a comer? No, pues vamos a la comida italiana aquí a, este, hasta la pasta. Está aquí en el, en la Stumler Line y la Cypresswood. El lugar y la comida está buena. Pero la muchacha que nos recibió, que nos llevó a nuestra mesa. Estaba mal buena. No, estaba. No. O sea, como enojada. O sea, casi, casi llega y nos avienta y ahí quédense. Y yo me quedé, oye, espérate, pues, yo estoy esperando venir a un lugar a que me atiendan. Por eso, si es para que me traten así, pues, a lo mejor hasta me quedo en mi casa, ¿no? Sí, claro. Porque, pues, estás esperando un buen trato. Entonces, desde ahí empezó. Y yo conozco al dueño, fíjate. Y le pude haber hablado y dicho, ¿sabes qué? Esto pasó. Pero dije, no, se la voy a pasar porque tampoco es el chiste quemar a alguien y que se vea mal. Pero sí te llevas una mala imagen. Entonces, hemos tenido dueños de lugares aquí. Tenemos a la dueña de, no sé si ustedes conocen, el lugar que está ahí en el 290, la Lady York, que se llama La Pontaín, que es un lugar que hacen fiestas. Es un salón de baile que se alquila para todo ese tipo de eventos. Y yo le platicaba a ella, bueno, ¿cómo tú te aseguras que tus trabajadores den ese buen servicio, ese buen trato? Porque, pues, tú teniendo tus lugares, pues, ya de pronto te vas. No estás las 24 horas ahí checando con ellos. Y dicen, no, pues, es que nos tratamos de darles un entrenamiento donde estamos constantes renovando y viendo eso. Pero, bueno, a veces es lo que pasa cuando va a uno de los lugares. Y lo menciono solamente porque el lugar, y me dices que está buena la comida, que el trato está bueno, entonces hay que ir a probar. Bueno, a nosotros nos ha ido muy bien ahí, siempre. Y yo creo, para la gente que vaya, o sea, es una buena experiencia. Desde que llegas, como tú dices, todo es muy consistente. No es que una vez están de malas, otra vez de buenas. O sea, es siempre trato amable. La comida, a ti que te gusta la comida, los tacos son como fusión. No es como taquería de México. Los dueños son cubanos y le meten ropa vieja, chimichurris. O sea, es fusión. Han probado distintas cosas y están muy interesantes. Ah, fíjate, está bueno. Y, pues, para cerrar con broche de oro, pues, está la música. Ah, no, es lo más chido todavía. Y puedes... Vamos a regalar... Vamos a hacer que... Unos tacos. Una cena. Una cena. Estaría chido, estaría chido. Una cenita para dos. Y fíjate que... La dinámica. Y fíjate que si ustedes hablan con el dueño, yo puedo ir un día de estos, un viernes, como dicen ustedes, llevo las cámaras de Serio Futura, hacemos un pequeño videíto, una entrevista ahí, o... No, no entrevista, pero sí un videíto. Y los estamos, ustedes poniendo en vivo cuando están cantando. Podemos platicar un poquito con la gente que está comiendo. Y a la vez le sirve como comercial al dueño, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, yo creo que podría ser así. Así es que, platiquen con él. Nosotros la decisión, pero... Por eso te digo, platiquen con él y si se puede, vamos. Sí, pero lo de la cena, la podemos regalar ahorita. Ah, ojo, 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 ojo. Ya se comprometió aquí la banda. Así es que a todos aquellos que están ahorita conectados, vamos a pensar en algo porque vamos a regalar. Bueno, no vamos, perdón. Ya me incluí yo. Van a regalar por cortesía de Stereo Cover Band y el restaurante que se llama Memorial Tacos. Van a regalar una cena ahí, ¿no? Sí. ¿Y para dos? Sí. Ah, muy bien. Así es que ahí está. Ahorita vamos a pensar qué vamos a hacer. Miguel Garay dice, yo mero. Ahorita vamos a ver si es cierto. ¿Qué te parece? Mira, tenemos varios conectados ahí. ¿Y qué te parece si hacemos una pregunta acerca de la banda? A ver qué tanto los conocen a ustedes. ¿Estaría buena esa pregunta? Sí, es mejor porque la gente que va a cada, se va a ganar su cena, ¿no? Porque hay gente que va mucho allá. Exacto. Entonces vamos a ver si son real, verdaderos fans. Ya dice, ¿cuál es la peor canción? Hasta mandaron corazoncitos ahorita. Órale. Estará bueno. No sé. Que lo que... Tu taxa. Tu taxa. No, ¿cómo nos llamamos? No, no se va a estar bien. Lo acabamos de decir. Bueno, pues es que tampoco puede ser tan difícil. Bueno, pero mira, hay gente que está conectada y que no los conoce a ustedes realmente. Y yo estoy viendo gente que está llegando nueva ahorita, que no ha visto el inicio del programa. Pero yo hice post desde días antes para decir que ustedes iban a estar hoy aquí. ¿Y qué tal si al primero que nos escriba ahorita los nombres de los cuatro integrantes? Son cuatro, ¿verdad? Somos cuatro. Son cuatro. Que no se presentó. Y con todo el que no se presentó. Y que nos dé el nombre rapidito. El que los escriba primerito. Los cuatro nombres de los integrantes de la banda se lleva a la cena. ¿Qué les parece? ¿Les late? Sí. Ok. Pero tienen no más de un minuto para escribirlo. El primerito. El primerito que lo escriba. La primera persona. No me importa quién sea. Si es conocido o no conocido. Pero el primerito que los escriba ahorita se va a ganar esa cena para dos. Y para dos. ¿Ponerse los nombres o los apodos? Nombres o apodos. No importa. Los nombres. ¿Qué canción aprendían? No, yo creo que cualquiera. Los nombres o los apodos. Porque yo puse los dos. Yo puse los dos. En el post yo puse los dos. Así es que tienen un ratito ahí. Pero yo creo que. ¿Tú vas a decir quién fue la primera? Sí, claro, claro, claro. Aquí voy a estar pendiente. No, mira, es que a mí me parece antes. No, no, no. Aquí no pueden hacer trampa. Porque mira, tengo las dos pantallas. Tengo la computadora. Y tengo aquí el teléfono. Y están conectados al mismo tiempo. Entonces no va a haber chance de ninguna trampa. Así es que. Mira, Rike. Está preguntando qué hora tocamos nosotros en Memorial. Los viernes a las diez y media. A las diez y media. ¿Hasta qué horas están ahí? A las diez y media hasta la. Nosotros a la una. Pero sí hay una situación ahí en Memorial que. Pues lo bueno es que nos está pasando, ¿verdad? Que sí le recomendamos a los que quieran ir. Tienen que hablar en la semana para apartar su mesa. Porque normalmente. Se llena. Se llena. Se llena. Entonces si pueden apartarla antes sería un poquito mejor. Y no van a estar, este, bueno. Tratando de que a veces si no llega alguien. Pues dan la mesa. Pero si ya tienen una reserva. Oye, tú tienes una. Totalmente gratis. ¿Y tú tienes una idea de qué tanta capacidad tiene de personas? La verdad, no estoy seguro. Ojo de buen cubero de cien a cien cincuenta. Oye, entonces si tiene buen. Cien. 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 Ah, miren. Pero como quiera, si la gente que va, que reserva la mesa y no llega a ir antes de cierta hora que le dicen ahí. La perdió. Pues la pierde la mesa, ¿verdad? Entonces, no es de que, ah, está una mesa ahí sola toda la noche. Sí, sí, sí. Y yo llegué. No, tienen la hora, el nombre y la hora a qué horas van a llegar las personas. Hay gente que llega sin reservación y como quiera. De pronto llega. O está la barra ahí, o sea. Se paran mesa, que vayan. Pues lo más importante es que estén en comunicación. ¿Ustedes tienen el número de teléfono del lugar para que en caso quieran reservar a alguien? Lo tiene tánis. ¿Yo? ¿Tiene tánis? ¿Por qué no le encuentras todo eso? Siempre hay que echarle la culpa a alguien. Ahorita lo ponemos ahí. Ah, bueno. Pero otra cosa, si no alcanzan mesa, no se desanimen, pueden irse, están en la barra o hay gente que se queda ahí bailando toda la noche, también es opción. Y es totalmente gratis, que quede claro. Realmente nada más pagas tu cena y se acabó. O sea, sí, o sea, que consumas ahí, la mesa es gratis, la entrada es gratis, el estacionamiento está súper grande, no van a batallar, está alumbrado. O sea, la verdad es que el lugar está muy bien ubicado y tiene, realmente es gratis, nada más. Bueno, ¿sabes qué? Veme reservando una mesa, porque yo creo que este viernes voy a ir para allá, porque me quedó la intriga en los tacos, o sea, neta, soy muy fan de tacos y cuando me dijo la fusión cubana entre todo ese tipo de cosas, dije, no, 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 yo tengo que ir a ese lugar. Entonces ya está hecho, ya tengo plan para el viernes. Y qué más chido que escuchando música. Bueno, ahí te esperamos con mucho gusto. Pero, ¿qué te parece? Ah, bueno, mira, ¿cuándo fue que realmente ya la banda se inició con los cuatro últimos integrantes que ya están ahorita? ¿Desde cuándo están ya conectados los cuatro? Y que dices tú, bueno, esta es la banda ya casi casi que real, que ha estado conectada y por cuánto tiempo han estado. ¿Cuándo entró acá? Que cuatro meses, ¿no? Más o menos. Sí, pero la banda, de realidad, malísimo para las fechas, pero no hemos cumplido un año, yo creo, todavía no cumplimos el año. Creo que empezamos y... ¿Cuándo llegaste tú? Fue unos meses después. Bueno, digamos, yo empecé como en marzo, creo que fue en marzo del año pasado, por ahí estuve en una... hay un movimiento aquí de tributos que maneja nuestro amigo Iván, y pues él me invitó a hacer... yo ya había hecho en Monterrey varios tributos de Soda Estéreo, de Hombre's Head, Enanos, incluso el de Icure, también ya lo había hecho allá, y la ley y fobia también, y pues llegando aquí, él dice, oye, yo organizo acá los tributos y todo, y pues tuve la suerte de conocer a Tax, entre otros más músicos, en el primer tributo que manejó conmigo, que fue el de Soda Estéreo. Nos fue muy bien, nos aceptó bien la gente, me aceptó bien la gente, yo estaba nerviosísimo, ¿verdad?, porque pues llegas a una ciudad nueva para ti, no conoces a nadie, y luego pues ahí me avientan a un tributo, y pues bueno, a ver cómo me va, pero sí tuve buena aceptación con la raza, y eso me dio mucho gusto. Seguimos trabajando ahí con otros tributos, y por ahí de mediados, yo creo que fue en agosto, ¿no?, cuando empezamos a hacer la banda de covers, ¿no? No estoy seguro, pero sí. Bueno, por ahí. Meses, dejémoslo en meses. Es más, que alguien nos diga la fecha. Oye, entonces le quiero echar la culpa a todos, ¿no? A ver, cada quien responde. Y pues teníamos otro nombre, hacíamos otro, estábamos en otro lugar y todo. Después, por ahí, se sale el tecladista, el baterista se fue a Monterrey como un mes, entonces, pues estuvo como que un poquito... En pausa. En pausa, y ahí surge el, también, un acústico formado por taxi, por un servidor, para tocar, pero yo, a mí me encanta cantar. Oye, espérame, creo que ya tenemos un ganador. ¿Ah, sí? A ver, dime si estoy correcto. Correcto, perdón. Taz, Sopi, Ramón y Braca. Sí. Y ese fue el ganador, es Saúl Manuel Hernández Sánchez. Órale. Chido, Saúl, Manuel. Tienes una cena para dos. Y cuando decimos para dos, es para dos personas, ¿no? ¿Qué crees que va a estar parado, eh? Parados, no. Y no se vale comértelo doble tú solo. Sí, 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 tiene que llevar pareja, eh. Y es este viernes. Y es este viernes. ¿Y de qué manera le vamos a hacer llegar la cena? No, pues ahí hay una chava que la lleva. Sí, no, yo creo que vamos a apuntar el nombre y llegando allá. Sí, yo te voy a mandar el nombre de la persona que fue el ganador. ¿Con quién es que estaba hablando yo por medio de Instagram? Conmigo. Ah, contigo. Entonces, yo te voy a mandar el nombre para que cuando él llegue ahí al restaurante. Sí, ya sepan. Sabes quién es el mero, mero. ¿Y ustedes lo conocen a Saúl? Saúl, no sé, de repente sí. Sí, claro, el nombre suena. ¿Conocen a Saúl? ¿Quién no? Saludos, Saúl. Ah, bueno, ya dice, sí, ya, ya ganó, ya ganó. Oye, nos vamos a ir rapidito a otro corte. Lo que pasa es que como comenzamos tarde, la compu me está el comercial, el comercial, pero vamos a ir a un corte rapidito. No nos tardamos nada y regresamos. Así es que estás en la rocola. ¿Sigues escuchando la radio a la antigüita? Ignicen. Descarga la cotorra radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La cotorra radio. Una opción digital. Estéreo Futura. Estéreo Radio. Rapidito regresamos, rapidito. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué? ¿Nos van a cantar otra rolita o qué? ¿O no venían tan preparados? Sí, a ver, tal que. En sí, ¿a qué grupo le hacen más cover o a todos la mayoría le hacen cover? ¿Cuál es el fuerte de ustedes? No, pues rock en español, en general, es para mí, pues, sí, o sea, no hay. No tenemos una. No hay una banda de rock. Bueno, yo sí tengo una banda que mejor no me callo. No, esa no me late nada. Y son de Monterrey, fíjate. Son de Monterrey. No sé por qué creo que sé de quién estás hablando. Y yo también mejor me callo. No me gusta nada. Este, pero de ahí para allá, o sea, todo lo que es el rock en español, este, a mí me encanta. Bueno, pues, una de las que te guste, de que más toques allá o que más te pidan en el restaurante, porque sí, me imagino que también la banda te pide, ¿no? Te dice, a ver, tócate. No, sí, la gente siempre está pidiendo canciones. Pues, tú dirás. No, es que la que más piden es Enanitos Verdes. Sí, clásico, o sea, Lamento Boliviano. Sin que alguien grite, es la planta. O este Lamento Boliviano. O cuál es la planta, o sea, es la planta, o sea, es la planta. Yo también te voy a decir una cosa, a mí La Planta me encanta, ¿eh? Yo soy fan de La Planta. ¿Le hemos ido a La Planta? Al cliente lo que pida. Exacto, tú sí sabes. Bueno, esta canción la quiero... No, pero sin dedicatoria, nomás. Sí. Sí, es que yo creo que la canta en el bar, la tengo que dedicar aquí. Ah, pues tú dedícasela, entonces. Bueno, es una dedicatoria rápida, este, a todas las tóxicas que nos están escuchando, eh, pues, va dedicada para ustedes, a todas esas mujeres que les gusta utilizar a los hombres como sus objetos sexuales. Sabres, échale. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas. Yo me consigo otra mugrosa planta. Pero que sea decéntrica, oh sí, decéntrica. Pero que sea decéntrica, oh sí, decéntrica. Y así si la rego no, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Y así si la rego no, ya no me apuro, la regué contigo. Y si es que otro te anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera. En cualquier punto que atura, y le das vueltas. Tus rabitas que se enredan donde quieras. Deja tu ramerio, ya te acudamos a la ramera. Pero que sea decéntrica, oh sí, decéntrica. 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 Pues ahí quedó, ahí quedó como un placido. Ahí está la planta, la famosa planta. Y con todo y dedicatoria. Todas tóxicas. Todas tóxicas. Oye, pero fíjate que alguien dice que ustedes comenzaron en septiembre 15 del 2021. No, mira, ese se merecía en la cena. Y esa fue Karen Carpio. Ajá, saludos Karencita. Love you. Increíble. Sí. Ella es mi esposa. Es lo que les iba a preguntar. A ver, a ver, a ver. Ella sabe, ella sabe. Entonces, vamos a entrar a las confesiones. Gracias. Bravo. Saludos Priscila Romero. También ahí está Priscila. Bravo, bravo. Entonces, bueno, ya sabemos por ahorita que tú eres casado. Aquí, este. Yo soy no binario. Mi amor es mi pareja. No sé si por la rola, este, ¿tienes pareja o no tienes pareja? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes? Sí, ella está escuchando también por aquí. Saludos a Damaris y me va a estar escuchando también mi hija, Monse y mi hijo David. Ah, bueno. Saludos para ellos también. Yo también, casado. Oh, sí. Mi esposa Priscila. ¿Y el baterista? El Sopi sí es maricón. Era un secreto, pero lo acabamos de confesar. No, 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 ya no es tan secreto. Eso le pasa por no venir. No, el Sopi, eh, Sopi es, este, está casado, este, por ahí con Melina. Melina, saludos Melina. Saludos a Melina. A Sopi, no, porque no llegó. Nos está viendo Melina. No, no, no. Bueno, por ahí nos va a ir un día. Ah, claro que sí. No, pues yo creo que esto va a llegar ahí. Sopi es pelón. Para muchos lo van a estar escuchando y nos van a estar, este, comentando también. Y bueno, aparte del lugar donde se están presentando, allá en el restaurante este o en la taquería Memorial, ¿dónde más se presentan o ahorita no tienen alguna otra presentación? ¿Tienen como un tipo medio, no se podría decir, ¿contrato con la taquería nada más? Sí, y pronto también vamos a estar en otro lugar. Muy pronto lo vamos a empezar a anunciar también los sábados. Ah, ok. Este, ahí, pues está para el, ¿qué viene diciendo? ¿Cypres? Cypres se puede decir. También por ahí andamos en pláticas de otro lugar. Ah, ok. Y a todo esto, si alguien nos quiere invitar fiestas privadas, también hacemos. Igual hacemos, hemos estado haciendo mucha fiesta privada últimamente. Ramón hace globos, figuras con globos. Ah, también. Él se viste de payaso. Me imagino. Pero sí, sí, nos está yendo muy bien con las fiestas privadas y está saliendo mucho ahí, mucho trabajo. Entonces, cuando no vamos a Memorial, por ahí siempre tenemos por ahí fiestas. ¿Y tienes un número al que te pueden contactar? Claro que sí, a la página de la banda o pueden hablarme a mí, 281-705-4648. ¿Tu número? ¿Lo repito? Ah, no. ¿Tu número? Dije, no, pues no lo voy a poder repetir. 3-4-6-3-3-3-9-5-9-6. Ok. Y, ah. ¿O la que es el del suyo? Sí, también. ¿También lo pueden hablar? Bueno, 2-10-6-3-0-0-9-9-1. ¿Tú eres de San Antonio? ¿Tienes la de San Antonio? Ahí viví, ahí viví en San Antonio. ¿Ahí viviste en San Antonio? Sí. Si quieren hacer bromas, vamos a dar el teléfono de Sofi también. Oye, ¿y ya tienen rato por acá en Houston o llegaron directamente a Houston o, no sé, a otra parte de los Estados Unidos o llegaron desde la primera vez y aquí se quedaron, aquí se acomodaron? Ah, yo en Houston, sí, sí, llegué aquí, aquí me quedé. Sí, no, yo también directamente aquí. ¿Y tú? Yo en Texas, siempre en Texas, llegué a San Antonio, luego Beaumont y Houston ahora. ¿Y a qué rato tiene que te viniste de San Antonio aquí? De San Antonio 17 años. Ah, no, ya es un buen rato. Y te quedaste con esa alada, dijiste, ¿para qué le cambié? No cambié, nunca cambié el teléfono. Tengo dos teléfonos, uno del trabajo y mi personal. El personal nunca lo cambié porque no había necesidad y pues ya todo el mundo lo tiene, entonces ya se quedó. Ya nos pasaron el nombre completo, Javier Sopi, Cadena, Melina Cadena, su esposa me imagino. Ese sí es el nombre completo. Ah, bueno. ¿Pero quién pasó el nombre? A Karen Carpio. Ah, ok, no. No, es que Karen, está pendiente. No se vale, Karen, o sea, Karen. No, nada más es para que realmente digamos cómo se llama exactamente. Sí, Sopi. ¿Hay alguien que lleva el control de la banda uno solo o todos comparten responsabilidades o alguien se encarga como publicidad? ¿Alguien se encarga de contratos? Este, no sé. Como que hay de todo, un poco, por ejemplo, Sopi es casi el más encargado de lo que es el sonido. Este, cuestiones del manejo de la página, pues este son Tags y Karen. Karen nos ha ayudado también mucho ahí. Y Ramón se encarga de los snacks para la banda. Y de cargar su ampli y su bajo. No, en realidad todos tenemos cierta, o sea, porque a veces, por ejemplo, estamos tocando, bajamos de tocar y se me acercan a mí. Oye, es que necesito una fiesta y bueno, pues nosotros ya, yo me arreglo con ellos y se acercan a este Braca igual, se acercan a Ramón igual. O sea, en realidad, a veces nos toca a cada quien hacer ese tipo de. Entrarle a cualquier cosa. Y hay unas, perdón, hay unas, este, lo que sí son las canciones. Entonces, tratamos de complacer a la gente que, oye, esta canción, bueno, entonces, tratamos de complacer a la gente las canciones que nos van pidiendo. Nos gusta cada semana estar metiendo canciones nuevas, tres, cuatro rolas nuevas, aunque sea una, ¿no? Algo que yo le dije a Tags, si va a ver el ensayo, hay que meter algo nuevo, ¿no? Claro. Accede variable, ¿no? Sí, para que la gente que va a Couches a verte, pues no escuche casi lo mismo. Que normalmente piden, como ya hablamos hace un momento, las mismas canciones a veces. Las canciones no pueden faltar, pero tratamos siempre de tocar unas cancioncitas por aquí y por allá, que son nuevas para nosotros o también para el público que no ha escuchado. Ah, esas no se las había oído. Que eso es lo difícil de estar, es lo difícil, pero es lo padre, de estar en un lugar así de planta, semana con semana. Sí, porque tienes que saber combinar eso que acabas de decir para no caer en la, ¿cómo se le dice? En el aburrimiento a las personas, ¿no? De que digan, no. ¿Qué puede pasar de que, oye, no, ya sé con qué canción empiezan y con qué canción van a cerrar? Ah, ok. Ya sé, entonces, este, y si no le mueves, pues yo creo que, pues la misma gente se aburre o... Sí, también se pierde la magia, ¿no? Y uno también se aburre, bueno, musicalmente, pues sí. De repente, oye, ay, tengo que sacar esta canción y te vas mejorando, ¿no? O sea, como músico, digo como músico porque, pues a lo mejor es más sencillo para mí en la voz sacar una canción nueva que sacar todos los tonos en un solo, por ejemplo. Este, o los arreglos de bajo, la batería también está media fácil, pero también tiene sus cositas. Entonces, es bueno porque no te aburres y, pues, si no te aburres tú, tampoco, pues, se aburre la gente. Entonces, es algo que siempre tratamos de dar por ahí extra. Y también, cada ocho días que nos pide o en todo este tiempo que la gente nos ve y nos dice, oye, ¿puedes tocar esta canción? Siempre tratamos de sacar esa canción. Nos han pedido mucho esta. No podemos complacer a todos, lógico, porque, pues, en una noche a veces piden ocho canciones nuevas y, pues, no. Más o menos, ¿cuántas canciones tocan durante el tiempo que están ahí? Yo creo que unas... Hacemos una lista de, ¿qué? 20. Unas 30, de 20 a 30. Hacemos una lista de 30. 30 y... O sea, pero ya tenías como 80 canciones. O sea... Hacemos una lista como de 30 y luego terminamos tocando como 22. 22, 24, según, porque... Más o menos entre dos horas, tres horas. Realmente ya estamos por bajar y a veces, ah, que avéntense otra o toquen esta o... Bueno, aventamos otras canciones. Más o menos, ¿cuánto duran? Ya me había despedido y luego... Eh, no has tocado lo hombre en París. No lo pedían. Y bueno, pues, bueno, pues, dale. Y otra persona estaba pidiendo que... ¿Con qué cerramos lo hombre en París y otra? ¿Pero es? Pero es el silencio. No, cerramos con la de... Entre dos tierras. Ah, la célula. La célula, bueno. Oye, y más o menos... Habíamos prometido y ya nos estábamos bajando y... Y más o menos, ¿cuánto dura lo que es el programa? ¿Dos, tres horas? No sé cuánto están ahí. Yo creo que más o menos dos horas. Tocamos que diez y media, cuarenta y cinco minutos, una hora. Descansamos. Diez y media, y luego doce a una. Y el doce a una... Se convierte a una y media. Y hacemos un pequeño break en medio de los dos. Ah, ok. Ya sabes, las cosas que hacemos los músicos. No es un secreto, no es un secreto. Yo no soy músico, no sé mucho, ¿verdad? Oye, y en cuanto ya están juntos ustedes y todo eso, ¿han tenido algún problema serio entre ustedes? Serio, serio, sí, no. Pues este me hace enojar mucho, pero... No, la verdad es que yo creo que como todos siempre va a haber este clásico cositas que hay en la banda, pero bueno, desde que iniciamos, al menos con Ramón. Ramón es una persona que realmente tiene esa disponibilidad, esa mentalidad que se necesita para tener una banda, porque podemos platicar de todo sin problema. Con Braca, pues sí, lógicamente, pasamos mucho tiempo junto en el acústico, estamos hablando todo el tiempo y sí tenemos ideas diferentes, pero nunca ha llegado a nada malo, ¿entiendes? Siempre vamos a tener como siempre roces, pero yo creo que lo que al menos mi experiencia con él ha sido de que desde un principio como que siempre fueron las cosas claras, la mente abierta y siempre decirnos algo. Si nos molesta algo, pues decirlo de una manera educada y ir adelante, porque yo creo que es la fórmula ya después de tantos años, al menos en mi caso, de estar con bandas aquí, bandas allá, tocando acá. Yo creo que siempre es mejor ser directo, educadamente y esas cosas que no estemos de acuerdo, bueno, pues sacarlas adelante, ¿verdad? Y la pregunta de Cajón, ¿ustedes se sienten chaborrucos o no? No, pues, es que no sé, yo creo que el chaborruco, por un lado, es como cuando te digo una cosa y es otra, ¿no? No, me refiero porque, por ejemplo, mira, estábamos hablando de la música de los setentas, ochentas, noventas, no sé, rock en español que inicia y tú lo conoces bien, ustedes lo conocen bien, entonces, dile a un chavo de esta fecha, ahorita, de 20, 25 años, háblale del rock en español y no cualquiera le entra. Mira, yo te voy a decir una cosa de esa, yo no estoy así como que, la palabra para mí, chaborruco, es como un poquito, pues de repente en algunos, en algún momento es como, no sé si para gente me lo ha dicho, este, como que no les gusta, ¿entiendes? No les gusta esa palabra chaborruco y no le gusta tampoco a muchos muchachos porque tengo amigas también que son jovencitas, les gusta el rock en español, a pesar de que digas, bueno, le gusta el reggaetón, le gusta lo que está de moda, pero van las tocadas de rock y dice, esta, esta, esta música no es solamente para los chaborrucos, o sea, la gente, nosotros también contamos y ya cuando lo manejan o estereotipan ese tipo de cosas ahí, yo siento que también, pues, están dejando de lado que si hay gente que le gusta. Es que si hay, si hay, si hay gente, por ejemplo, mi hijo, tengo un hijo, el mayor, tiene 29 años y él toca rock, pero puro inglés, o sea, él toca puro, le gusta mucho Green Day, este, los Beatles, pero más, más, su música es más así de estilo Green Day. Entonces, sí, cuando yo vengo y le digo, oye, pero ¿por qué no cantas en español? O sea, tienen su banda también ellos y todo, de hecho, ya lanzaron su primer sencillo, este, y le digo, me gustaría escucharte en español, él habla perfectamente español, pero me gustaría ahorita cantar, de hecho, él fue uno de mis primeros invitados aquí, y sí lo hizo, pero lo hizo como por compromiso, pero yo lo veo y sí le gusta la música del rock en español, no le gusta cantarla, le gusta más el inglés, es el idioma que más habla él, por su trabajo, por todo lo que hace, pero yo cuando hablo del rock en español, por ejemplo, con nuestras amistades, luego, luego lo ven a uno como el chaborruco, de hecho, mi esposa jugando conmigo no me lo dice en mala onda, y no más, a mí no me hace sentir mal, yo tengo 50 años y no da pena decirlo, este, ahorita está de moda los crocs y ponerles cochinadillas ahí que son los charms, yo soy muy seguidor de los cómics, Spider-Man, Batman, todo ese tipo de cosas, del otro lado, mis crocs de un lado tienen todos los superhéroes, y del otro lado tienen los Star Wars, de hecho, ahorita traigo mucha onda con el Baby Yoda, todo ese tipo de cosas, y le da risa a ella, pero me apoya, o sea, no me lo dice en mala onda, y no me hace sentir mal, porque es una época, pero que no puede morir, o sea, como yo le dije el otro día a alguien que estuvo aquí con nosotros, tenemos que seguir cuidando que el rock en español no baje, que siga, que sea constante, porque no sé, ustedes como lo interpretan, pero realmente, dime qué banda ahorita esté, como las bandas anteriores. Bueno, no hay ese apoyo, yo creo que ya ahorita... Son pocas, o sea, yo creo que Zoé, para mí es la más grande en español ahorita, a la altura del, no sé, Caifanes, como fue Caifanes en aquel entonces, ¿no? Chancy, a lo mejor ya lo sobrepasaron, y no nos damos cuenta, este, pero, y aunque hay más bandas, para mí esa es el máximo exponente en lo que es rock en español, de, sí, van a decir, no, es que maná, todavía está. Es que ya vamos a lo de, lo que es la música comercial, la música comercial de antes, pues era el rock en español, donde sí tenías músicos, ahorita, ponte a ver lo que es comercial, la mayoría son, todos suenan igual, en mi vida, yo escucho a cualquier artista, puede ser Bad Bunny o Pitbull, me suenan igual, todos, todos me suenan el mismo tono, en el estudio suenan muy, les afinan la voz en el estudio, o sea, todo para mí está muy fabricado, cuando antes tenías un Caifanes, un maná, maldita vecindad, no se diga, que eran músicos, ponías músicos, las letras, o sea, poéticas, ¿no? Hasta a veces escuchas algo de Caifanes, pues sí, y ahorita escuchas lo comercial de ahorita, que es reggaetón, y pues... No, es que la verdad es que sí, tuvimos la mejor época, la verdad es que son muy afortunados de crecer en todo eso, y no solamente el rock, yo, bueno, mis papás, yo creo que crecimos con un montón de música que decía yo, en algún tiempo decía yo, no, pues está buena esa música, ¿no? Pero ahora la oyes y dices, man, esto estaba bien hecho. ¿Ustedes nunca fueron fans de el rock and roll, como los Tintops? Ah, claro, sí, sí, sí. Yo y mi esposa somos... Es que eso viene de casa, yo, mi papá tenía sus acetatos y yo ahí empecé, así me gustó el rock, él tenía Beatles, tenía los Tintops, César Costa, todos los viejos, y así empecé a oírlo, ah, pues eso se oye bien. ¿Sabes qué? Así abríamos nosotros el programa de las mañanas, poníamos una canción de los Tintops, un pedacito, porque como a las redes sociales nos bloquean si tenemos mucha música, entonces para poder poner una canción completa, no entrábamos en vivo, lo teníamos primero, acababa la música y entrábamos en vivo para poderle dar el chance, porque era como nuestro sello, porque es algo que nos gusta y que queríamos que la gente se identificara con nosotros, es como ustedes, su sello es su música, lo que ustedes hacen, el rock en español, y es lo que sigue, ¿no? Y nosotros también era lo mismo, era como seguir con eso, y nos apasiona, nos encanta, entonces, pues qué bueno, mira, vamos a ir rapidito a otro corte, ya son las ocho con veintiuno de la noche, así es que vamos a un corte y regresamos, estás aquí en la rocola. ¡Hey Houston! ¡Es hora del charco torreo! ¡Es hora del rebane con la banda! ¡Todos los miércoles a partir de las siete de la noche! ¡Tus amigos! ¡El compaciente! ¡El Leto! ¡Y Cintia! ¡Traen para ti! ¡Entrevistas! ¡Juegos! ¡Y palomazos! ¡Con las mejores bandas locales! ¡El rebane con la banda! ¡Miercoles a las siete de la noche! ¡Por la Cotorra Radio! ¡Apoyando al talento local! ¿Sigues escuchando la radio a la antiguita? ¡Ignese! ¡Descarga la Cotorra Radio hoy! ¡Es completamente gratis! ¡Porque vamos contigo a todos lados! ¡La Cotorra Radio! ¡Una opción digital! ¡El sistema está en buena forma! ¡No madre! ¡Es hora de cambiar al viejo! ¡Sí! ¡A ese sillón viejo que tiene! ¡Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet! ¡No te quedes esperando por tus muebles! ¡Cómpralos hoy y estrénalos de volada! En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula, consular o pasaporte, tu número de IT no seguro y cuenta de banco activa calificas. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. ¡Llama ahora! ¡713-322-9556! ¡713-322-9556! ¡Velas Furniture Outlet! ¡Sólo hay una! ¡Estéreo Futura! ¡Estéreo Radio Pop! ¡Estáreo Radio Pop! ¡Nuestra vuelta! ¡Te la debemos! ¡Este... bueno va! ¡Este... bueno va! ¡Gracias! 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 Pero sí, sí, vienen cosas nuevas también y la banda, bueno, también va a crecer, vamos a tener nuevos integrantes, ojalá que venga, pero sí, o sea, vamos a hacer, aparte de la banda, hay muchas, muchas cosas que vamos a hacer también, en inglés y en español. O sea, ahorita que ustedes no tienen tecladista, porque estaban diciendo que estaban buscando un tecladista, estamos usando también secuencias, que eso es algo nuevo para nosotros, el estar metiendo algunas canciones con secuencias, por la misma falta de tecladista, ahorita así de planta, pues no podemos dejar de tocar ciertas canciones, entonces pues, no queda más. Y aparte que también ya se está usando mucho eso, o sea. Sí, de hecho, fíjate que allá en Monterrey pasó, eso hace varios años, los tecladistas estaban, pues ya casi sin chamba, porque todos los, casi, yo era de los pocos grupos que todavía quería tener tecladista, y todavía quiero, la verdad, este, me gusta trabajar con una banda también que tenga tecladista, pero allá en Monterrey pasó mucho eso de que ya todas las bandas jalaban consecuencias, y va, los tecladistas, o sea, se fueron quedando muchos sin chamba, este, ahorita pues nosotros estamos jalando así consecuencias, no todos yo, pero sí algunas, nada más por eso, ¿verdad? Pero la preferencia es, nosotros sí nos gusta eso. ¿Y es más fácil o...? No, es más difícil, si te fijas, de hecho, la mayoría de los artistas, escuchas una banda, a veces escuchas violines, escuchas instrumentos que no los ves, es lo que hacen la mayoría de los artistas, no, no puedes tener a toda la, la orquesta, o todos los que grabaron el disco muchas veces, y tienes el track de, de la secuencia, y en lo musical no es fácil, es hasta más difícil, porque tienes que tocar muy preciso. Adaptarte. El tiempo tiene que ser muy preciso. Si le fallas ahí a una entradita, adiós, ya sí, ya. Sí, así es, son de las que tienen buen oído y, y, y lo detectan. Pero fíjate, eh, un dato curioso, este, Pedro Infante fue el primero que empezó con las secuencias. Entonces, eh, si tú te fijas en las, en las películas, siempre que empezaba a cantar, se oían de repente los violines y todo, y no había nadie, ¿no? Sí, como más preparado. Sí, cantando, estoy tirando chorro, no es cierto, pero sí, sí pasaba eso en las películas, iba alguien así, le empezaba a cantar. Para los que le estaban creyendo, los que me estaban creyendo, no es cierto, pero sí, si ve películas que te iba a cantar. Y por favor no te metas con Pedro, porque podemos, podemos. Pues aquí también, en Memoria al Tacos, tenemos a nuestro comediante. Sí. O también, o sea, se avientan dos, tres horas de música y luego sale el comediante. Es una comedia musical. O sea, es estando pero y todo el rollo, ¿no? Y es que hay que pasarla bien. Ese es el rollo, ¿no? Este, sí, si se deja uno divertir, ya. Es cuando te vuelves chavo ruco. Sí. Yo, por ejemplo, yo estoy chavo. Ajá. Yo estoy chavo. Este, lo ruco todavía así como que no me, no me pega. A lo mejor digo, o sea, yo me veo al espejo y me digo a mí mismo, mí mismo. Ajá. O sea, ya esté ruco, pero luego digo, no. Me veo bien, te ves como de quince. Yo creo que la definición de chavo ruco, yo no la veo mal. O sea, tal vez, o sea, tú, la edad es su número. Tú te comportas como te sientes. Exacto. Pero a veces, pues, o sea, los años se te, alguien te los puede ver, ¿no? Claro. Pero si tú en tu interior estás como antes. Como que alguien te lo puede ver, no seas marrano. Es que sí es cierto, todo depende de cómo te sientas tú. Si te sientes tú como cuando tenías treinta, qué bien. Sí. Yo quiero ser un chavo ruco. Mira, yo la verdad es que, digo, voy a ventanearme aquí, gacho. Ya te voy a decir algo que nunca he dicho en vivo. Ah, exclusiva. En exclusiva. Desde Monterrey. Este, así como tú dijiste que eres coleccionista de Star Wars, digo, que te gusta mucho Star Wars. Yo soy súper coleccionista de Star Wars. Este, gacho. O sea, y no nada más de Star Wars, sino juguetes ochenteros. Ah, mira. Me gustan. O sea, los tengo. Tengo unas piezas ahí que han, que pues pueden valer una buena lana ahora. Este, pero siempre que voy a alguna tienda de estas, sin decir nombres, pero ya saben cuáles. Siempre me echo el rol por la juguetería. Y no para mis hijos, o sea, para mí, para ver. Sí, para ti. No, es que sí es cierto, o sea. Y me gusta, y ahorita me sorprendí de que McFarlane sacó una, una serie ahora de Super Powers, que eran uno de los, los super amigos en los ochentas. Entonces, volvió a sacar los Super Powers con las mismas, las mismas. Figuritas. Las, las, los cartoncitos y palitos y todo. Y con Superman y Batman, que los voy viendo. ¿Cómo crece uno, men? Sí. ¿Cómo crezco? ¿Cómo madura uno? Pero, pero es que esa es la parte donde uno decide dejar ir esa parte o no. Y cuando la, la dejas, creo que ya te volvés, ahora sí, que más ruco que chavo ruco. Exactamente. Porque cuando mantienes esa parte de dentro y, y la muestras sin temor al que te digan o que te critiquen, pues es donde eres auténtico, eres tú mismo, independientemente de la edad. Porque yo tengo unos amigos que me estiman, me quieren bastante, y una amiga de ellas nos dijo, me dijo un día en mi cumpleaños, me dijo, sigue siendo tú, sigue siendo como tú eres y no cambies. Porque les gusta mi forma de ser, por ejemplo, yo a mis camionetas a veces les pongo nombre, ¿no? Por ejemplo, tenía una que se llamaba, este, el toro loco, porque me gustan los monster trucks, y era una camioneta grandota y todo el rollo así. Y no, pues algunos me decían, no, pues qué chuntaro y, y estás loco y lo que te quieres, me vale. Tuve otra camioneta, se llamaba Spiderman, así, o sea, y ahorita la que traigo es, es Toyoda, por el Baby Yoda. Entonces, este, no tiene el nombre, pero en la tapita de la gasolina, tiene el, el, el Baby Yoda, y dice Toyoda, porque es una Toyota. Pues yo me acabo de comprar unos, unos monitos que acaban de sacar de, de la serie ahora de Obi-Wan Kenobi. Ajá. Este, tengo los de Mandalorian, también veo uno que salió nuevo de Mandalorian, y digo, ven, viene para acá. Este, eh, yo sé que es a lo mejor para muchos gastar dinero. No, es que eso no, no, bueno, cuando gastas, yo soy fan, digo, de los Hot Wheels, y también con Star Wars tengo varias, varias pececitas. Yo creo que es, es una cosa que eres tú, o sea, te llena, te vas y te lo compras y ya lo ves, y es como que, oh man, ya lo tengo. No sé, yo, yo me siento así, veo las cosas que tienes, como esas cosas, pues dices, oh man, ahora estoy buscando esto, ir a buscar a la tienda, es divertido. Fíjate que yo no he llegado tanto a, a los juguetes. Ah, no sé si fue porque, ah, de chavo no, no tuve ese, ese alcance, no sé, a mi, era otra, otro rollo en el que andaba yo. Pero, pero, ya ahora más grande, y que posiblemente no tuve esa, esa chance de adquirirlos, me voy por otras cosas, como la ropa, los stickers, cosas que le pongo a mis carros, y cosas así. Sí, entonces, pero nunca, nunca dejar ir esa parte. Y yo pienso, lo que estábamos diciendo hace ratito, que ya dejar ir esa parte es cuando estás dando chance a la parte de la vejez, o que ya no tienes eso. Nosotros, al menos en México decimos eso, ¿no? Que llevamos un niño por dentro siempre, ¿no? Y creo que nunca hay que dejarlo ir, porque cuando dejas ir esa parte, yo creo que ya valió. Sí, sí, definitivamente. Yo soy, yo sí sigo. Él más que todos, él es el de la banda el que más. El más juguetón. Ajá. Y bueno, Sopi también. No, ese Sopi es tremendo igual. Sopi es un, sí. Pero bueno, eso es lo bueno de las bandas, o de la banda, que siempre hay algo diferente, y todos tenemos una forma de ser y nos llevamos bien. Es lo que te preguntaba hace rato en cuanto a los conflictos, porque no es fácil tener una convivencia con unas personas seguido, y que no lleguen a haber algunas roces, o simplemente unas, este, no están de acuerdo en ciertas cosas tan simples como, ¿qué tal si cantamos esta canción? Ah, yo no quiero esa canción, o no me gusta, o X, ¿no? Entonces, pero cuando ya se logran formar como una familia, y se ponen de acuerdo, aunque haya un tipo de desacuerdo, llegan y se acomodan y arreglan las cosas de una buena manera, ¿no? Y eso es lo bonito. Claro. Porque... Es como cualquier relación, comunicación es importante. Y ya nosotros, yo creo que ya hemos tocado en varias bandas, todos sabemos cómo pueden crearse los problemas, y por lo mismo no lo hacemos, ¿no? Si algo nos molesta, pues ya sabemos decir, oye, pasó esto, no hay que hacerlo. Y el otro, la parte que recibe el comentario, o sea, no tienen por qué enojarse, o sea, es algo que así se siente uno bueno, se considerará. Ya tenemos la suficiente edad, yo creo que para entender también esas cosas. Pero si no dejamos de divertirnos, si es algo que dice él siempre, o sea, si nos dejamos de divertir, ya no, ya no, ¿me entiendes? Ya no tiene... Se pierde un poco. Sí, exacto. O bastante más bien. O sea, si hay que tomar en serio lo que hay que tomar en serio, pero también divertirnos, o sea... Por eso te digo, yo tengo que estar cantando, o sea, si no canto, o sea, tres semanas, un mes sin cantar, estoy así que... Ya, o sea, ya no vale la pena vivir. Bueno, y cuando pasó lo de la pandemia, ¿cómo la pasaron ustedes? Bueno, yo estaba en Monterrey y pues me puse a hacer live streams así con el guitarrista allá con el que trabajaba allá en Monterrey. Y nos poníamos a hacer acústicos así también, a los güeyes así, para el terreno de nosotros y el centenero de la raza. ¿Tú qué hiciste? No, yo sí estuve guardado haciendo música. Yo escribo con la banda con la que tenemos original. Yo soy el que escribo las canciones, junto con Karen. Escribiéndome, haciendo música y bueno, con la guitarra. Ya nada más me quito una guitarra, me pongo otra y así estoy. O sea que tú tienes otra banda aparte. Sí, sí. Y otro proyecto. Que es original, que es de música original. Ah, ok. Pero también es rock en español. Sí. ¿Y tú? Yo en lo musical me compré un estudio y interfaces mismo que tienes aquí. Y empecé a tocar el teclado también. Yo no toco el teclado, pero aprendí. Ahí está bien. Entonces aprendí a tocar el teclado más o menos y andaba haciendo también mis canciones, como tocaba todos los instrumentos yo y era como me entretenía. ¿Sabes qué pasó? Que en la mañana tuvimos a cinco mujeres aquí en el programa y eso fue un tremendo caos porque pues nada más habían tres micrófonos aquí, un micrófono no estaba fallando. Nos habíamos dado cuenta que aquí en la computadora se había apagado y tuvimos que quitarlos del stand y dárselos en la mano para que estuvieran ahí interactuando entre ellas y poder platicar entre todos. Por eso fue que todo quedó desacomodado. Porque normalmente yo nada más usamos hasta uno o dos micrófonos para los invitados que tenemos, que la mayoría del tiempo son uno o dos personas, pero hoy sí teníamos casa llena. Entonces por eso se movió todo, pero nada, nada. Ahí estamos, está súper bien. Sí, y bueno, no sé, ¿qué más? En esa banda que tú tienes aparte, ¿qué es lo que están planeando con ella? Pues ahorita está en un momento, tú sales mucho aquí a ver bandas originales, el movimiento está como muy lento, o sea, está empezando apenas como que otra vez con lo de la pandemia porque veníamos de tocar con la banda que todavía no conocía yo a Bracca, no estaba yo muy ocupado tocando covers y no era más original. Mi energía era más enfocada a la banda original. Estábamos tocando muy cero. Te recomiendo que oigan la rola de Te Quiero. Mira. Qué buena. Y no hemos retomado todo porque ha estado como muy tranquilo ese asunto. Entonces vamos a tratar de retomar ya sea el próximo año otra vez y buscar, porque sí, si te das cuenta, también hay muy pocas plataformas que apoyan a todo este movimiento porque hay muchas bandas con mucho talento aquí en Houston. Entonces yo creo que ese es lo complicado de tener una banda original es que tampoco hay ese apoyo, tampoco hay tantos lugares. Y como estaba hablando mi compañero igual, o sea, los lugares cuando vas, pues a veces no es tanta la concurrencia de gente. Tiene que ser un evento grande. O sea, bandas como está. Y todas tienen buenas rolas. O sea, la neta, yo lo que he escuchado aquí de música original, buenísimo. Bueno, no sé si valga, si podemos mencionar más. No, sí. Está Élice, bueno, Crónica, Élice, Vagabundos, este, ¿cómo se llaman los de? Bueno, Dicatia. Será Cero, será Cero, se llaman ahora los muchachos. Satri, por ahí muchas bandas, muchas, muchas bandas con mucho talento que somos súper amigos también acá en Houston, pero nos conocemos todos los músicos y, bueno, yo me ha tocado convivir mucho con ellos, con muchos proyectos también. La verdad es que es un poquito complicado en estos momentos, en esta etapa que estamos viviendo. Tú sabes que yo siento que alguien mueve los hilos desde arriba. ¿Qué va a ser famoso este año? ¿Qué va a ser famoso el otro? Y realmente la proyección a las bandas originales más de rock o en ese género, no hay tanto ese apoyo. ¿Y a qué crees que se debe eso? Pues no sé, eso sí se lo deberíamos preguntar porque yo escucho la radio, por ejemplo, esas canciones de reggaetón que no va a mencionar más nombres, esos como el que vino apenas, que llenó, o sea, la verdad es que yo respeto a quien le gusta esa música porque está bien, ¿no? Pero yo creo que sí se está perdiendo esa esencia del rock o de la música original. ¿Y tú qué crees? ¿Ustedes qué creen que se debe hacer? O sea, ustedes como músicos, ¿qué opciones tendrían o qué propondrían? Es que no hay una opción así que digas, oye, se están apoyando en este, tú te acuerdas antes, tú eres locutor en las radios, que te llevaban a la radio y te promocionaban ahí, siempre era una promoción, las radios grandes te llevaban y llevaban a Caifán, Samaná, cuando empezaron en los festivales ahí en México, los llevaban a tocar las mismas radios. O sea, había ese apoyo, había esa plataforma para que ellos pudieran levantar. Ahorita no hay nada. Entonces, ¿tú crees que ahora, por ejemplo, Estéreo Futura, que se está enfocando en regresar a esas bandas que de pronto estuvieron apagadas en un descanso y que las está buscando y las está tratando de traer a que vuelvan a resurgir y que vuelvan a levantar? ¿Crees que sea un buen paso? Pues yo creo que sí. Cualquier apoyo, para mí, yo siento que siempre va a ser bueno. Cualquier. Ustedes que tienen una plataforma, podrían hacer a lo mejor un programa. No sé si lo tengan. Sinceramente no los oigo todo el día. Pero que, por cierto, el Raza baje en la app de aquí. La Cotorra Radio. La Cotorra Radio se llama y ahí viene también. Ustedes bajen la Cotorra Radio, la app, y ahí viene Estéreo Futura. Y pueden escuchar rock en español ahí todo el día. Exactamente. Y es gratis la aplicación, entonces, para que la bajen. Pero, por ejemplo, tienes una plataforma, a lo mejor puedes hacer un programa de puro rock local. Que estén en rotación continua. Es lo que les platicaba hace ratito. Si ustedes me mandan, ¿sabes qué? Tengo este cover y lo quiero que lo estén poniendo en la radio, lo estén pasando. Nosotros con todo gusto lo vamos a hacer. Es que ese es el plan. Nosotros no queremos que esto quede como una entrevista y se acabó y ya no nos volvemos a ver o a lo mejor nos volvemos a encontrar en otra ocasión. No, queremos que esto continúe, que se le dé seguimiento. Por eso les preguntamos cuáles son sus planes, qué quieren hacer, dónde se ven en dos, tres años, o realmente qué quieren realmente mostrar con su trabajo. Porque yo no quisiera que se perdiera. Yo quisiera que esto siguiera, porque a mí también me gusta. Entonces, cuenten conmigo como para ese tipo de apoyo en cuanto a la radio. Pero yo veo lugares, por ejemplo, ahí por la Washington hay muchos lugares, muchos bares. Que sí he oído algunos que tienen bandas en español. Yo sé que se da mucho en inglés, sí. De hecho, te digo porque, por ejemplo, mi hijo que canta mucho en ese tipo de bares, él acaba de estar en uno que se llama, ese no fue en la Washington, ese fue en Downtown White Ox. No sé si lo han escuchado ustedes. Él acaba de estar así. De hecho, él hizo la presentación de su primer sencillo. Y yo sé que eso fue en inglés, pero de la manera que él me dijo, como me lo platicó, es que él les manda un correo electrónico. No sé si ustedes de pronto quieren hacerlo. Y les dicen, ¿sabes qué? Esta es mi música. Yo toco esto. Les mandan un ejemplo de lo que ustedes hacen. Denos chance de tocar un día ahí. Y ellos te responden por medio del correo. El lugar es como para 100, 120 personas. No es muy grande. Pero el ambiente está muy padre. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí a Houston, el primer lugar que yo llegué aquí estaba ahí por la Richmond, un lugar pequeñito, y fue a una presentación de unos chavos de una banda de rock en español. Y estaba en todo su apogeo. Yo llegué en el 93 aquí. Entonces, algo tenemos que hacer para que esto siga, para que continúe, porque no se puede perder. Porque, lo estábamos platicando un ratito, es una música que realmente no es grosera, no es ofensiva, que de pronto hay una que otra cosilla, pero al final de cuentas creo que no tiene nada que ver con otro tipo de género de música. Entonces, esperamos que no se pierda. Esperamos buscar personas adecuadas que nos ayuden también a poder levantar a ustedes, ¿no? Y que las bandas locales sigan creciendo y se vea ese apoyo, ¿no? Sí, perdón. Sí, algo que no nos olvidemos es la presencia social, de redes sociales. Es algo, un beneficio que ahorita tenemos, no estaba hace 20 años. Ahorita, pues, hay bandas que han salido de YouTube, que ponen un buen video, ponen buena música, se llegan a conocer y han salido de YouTube. Es algo que muchas veces veo que hay bandas buenas, pero no tienen la presencia en redes, no tienen cómo demostrar lo que hacen. O sea, es nada más quién los va a ver a las tocadas, que es limitado, pero YouTube... Es como, por ejemplo, ahorita ustedes, no sé qué tanto conocían de Estéreo Futura, porque ya estaban en Estéreo Futura cuando yo los encontré. Yo empecé a buscar bandas y yo vi que ya estaban ustedes ahí, les mando el mensaje, me comunico con ustedes. Pero ahora resulta que con el background que tenemos y los seguidores que tenemos ya, posiblemente les va a crecer algún porcentaje en cuanto a los seguidores, porque ya están aquí, se está viendo ahorita en las redes sociales, se está viendo la gente que no solamente los conocían, sino algunos que también ya están empezando a conocerlos. Y como dices tú, tenemos esa herramienta que hay que usarla. O sea, las redes sociales, para cualquier tipo de cosa que quieras hacer, es la herramienta que debe uno usar y aparte que es gratis. Exactamente, como dices tú, de tu hijo, que mandó un correo electrónico, qué mejor que mandase el correo y aquí está la página, somos nosotros, así nos vemos y esta es la lista de canciones. Mucha gente hace eso. Y de hecho lo empezó, no sé si se acuerdan, de MySpace. Era para músicos, tenían la música, lista de canciones, estaba perfecto para los músicos. Y es algo que se puede hacer y es como tú dices, gratis. Pues yo les recomiendo que cualquier evento que tengan, cualquier canción que quieran mandarnos, cualquier propaganda, nos la hagan llegar a nosotros y nos con todo gusto la vamos a estar publicando. Quiero que se sientan con esa confianza de que los queremos apoyar y que se sientan bien con nosotros. Y si otro día dicen, ¿sabes qué? Queremos regresar con ustedes, estamos los cuatro juntos o ya tenemos tecladista y queremos presentarlo con ustedes y llevar más música, llevar más de lo que ustedes hacen, esta es su casa. Muchas gracias, te agradecemos mucho eso también. Y yo creo que pues esta plataforma que tienes puede ser algo muy importante para todos. O sea, si todos nos apoyamos, si todos le damos para enfrente, pues yo creo, y además si te das cuenta, hay un movimiento ahorita en Houston. Y yo he visto que hay mucha banda, hay mucha gente que quiere divertirse. Se puede decir como estábamos hablando hace de los chavos rucos, ¿verdad? Viene como ese movimiento de gente, como ese movimiento que ya quiere salir, que de repente ya tienen sus hijos grandecitos y ya no tienen que estar cuidando porque tú sabes que en ese tiempo yo creo que estabas aquí cuando estuvo a unas radios en rock en español, metrópolis, se hacían eventos, todo ese tiempo. Es que fue como un boom en ese tiempo. Después como que se perdió un poco porque yo creo que todos empezaron a casarse, a tener hijos y ahorita como que el movimiento quiere volver a regresar. De hecho, no sé si ustedes conocen un lugar que también está en Downtown. Deberían echarse una vuelta y ver porque ese lugar está... No recuerdo qué tiempo tiene que lo volvieron a... Era un post office, pero gigante, ahí en Downtown, ahorita no recuerdo, pero lo puedes buscar como post-htx. Lo puedes buscar. Post, como postal, htx. Y están haciendo un montón de eventos y también tienen eventos en español. Como hacen... Están trayendo bandas locales en inglés y están trayendo... ¡Qué zumba! Imagínate, hasta zumba están llevando ahí y sería una buena plataforma ahí. Búsquenlo de verdad, se los recomiendo porque de pronto podría ser algo que ustedes podrían llegar ahí y llevar un poco su música porque honestamente a mí me late. Me gustó ahorita lo que están tocando. Me gusta lo acústico. Me llama mucho la atención. Entonces creo que están haciendo muy buena chamba y creo que les va a ir muy bien y espero también en Dios que les vaya muy bien y que no sea la última vez que nos veamos, que sigamos conversando. Tienes mi... Cómo comunicarte conmigo y si no, ustedes se pueden conectar por medio de la página y de las redes sociales de nosotros y estar en contacto para poder seguir aquí. Claro, claro que sí. Igual, gracias por tu apoyo, hermano, por traernos acá, invitarnos y bueno, a toda la gente que nos están viendo por ahí o estuvieron hoy, pues gracias también por el apoyo y bueno, que nos sigan siguiendo, ¿verdad? Por redes sociales. ¿Y qué tal si les despedimos con otra rolita? Ahora sí nos pusimos de acuerdo. Mira, déjate, digo rapidito, saludos banda, dice Manuel, a Ricardo Hinojosa, dice saludos, Masters, Rafi Rodríguez, me imagino los mejores 100%. Oh, Rafa, Rafa, saludos, Memoria Tacos. Saludos, hermanos, a Marcos, gracias. Oye, vamos a regalar otra cosa, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Estamos regalones, eh. Está Rafa ahí, vamos a regalar una cubeta. ¿Quién es Rafa? Rafa. Rafis, ¿qué dice ahí? Rafis. Sí, este, entonces, él es el dueño de Memorial. Sí, es nuestro jefe de Memorial. Ah, de los tacos, de los tacos. Vamos a regalar un, este, una cubeta. Una cubetita de cervezas, ¿no? Esperamos que no te enojes, Rafa, vamos a regalar una cubeta. Rafa, apóyanos, por favor. Bueno, ya los chavos aquí regalaron una cena. Ahorita decimos aquí, ¿cómo, cómo, cómo, ahora que estará bueno? Este, que nos diga, la primera persona que nos diga en qué año salió esta canción. A ver, va. Ok. Échale. Pero tú buscas. Sí, sí, sí. Porque yo no sé. Oh, 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 oh. Cielo, por tu luz, por esa caricia, no sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti. El cielo en tu mirada cada madrugada es adonde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente te abrazo a mi mente, cielo para poder vivir. Siéntete segura, no te quepa duda, cuentas con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte, para mi alejarme. Es como quedar sin respiración. El cielo en tu mirada cada madrugada es adonde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente te abrazo a mi mente, cielo para poder vivir. Cielo para poder vivir. Cielo para poder vivir. Con mucho cariño. Oye, llegaron y llovieron los corazoncitos y los likes por esa rola. Estuvo buenísimo. Sonaron, sonó increíble. Pero bueno, recuerda que para ganarte una cubeta, una cubeta de chelita, nos tienes que decir, yo ya tengo aquí el dato de cuándo fue el release de esta canción. Y si nos contestas antes de que se termine el programa, que falta unos cuantos minutitos en lo que nos vamos despidiendo, nos tienes que decir cuándo fue el release de esta canción y te vas a ganar una cubetita ahí en el restaurante en Tacos Memorial para este viernes. Así es que muchachos, pues la verdad que muchísimas gracias nuevamente. Pasé una noche increíble. Casi, casi que fue como una una velada, como no sé. No me asmo. Algo así, algo así. Pero bueno, no, 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 es que no sé si ustedes llegaron a tener alguna vez que se iban a como de campamento y este la fogata y los bombones y las rolas. Con los compañeros, la cervecita, el vinito. Y tenían esas noches donde se aventaban sus rolas, sacaban la guitarra. Y la bohemia, ¿no? Ándale, algo así. Entonces, la neta, esos recuerdos me llegan ahorita y especialmente esa rola me llegó porque se sintió así. Haz de cuenta que ya nada más faltó la fogata ahí porque nada más estaba la planta. Se saca el encendedor aquí. Y le echamos fuego a los girasoles, ¿no? Igual ahí nos pueden, igual, este, seguir en Acoustical, es el Acoustical Duo que tenemos también el proyecto Yo y Braca. Este, y también estamos haciendo unas canciones así. Ah, qué bien. Pues bueno, hay que decir otra vez las redes sociales de ustedes para la gente que los va a empezar a seguir porque sé que hoy se ganaron mucho más seguidores. Así es que, ¿cómo los vamos a encontrar? Estéreo Cover Band. Estéreo Cover Band. Y tenemos al guitarrista que es... Marco Tax. Marco Tax, al vocalista. Braca Monte. Y que aparte es estando Pero y el cómico de la banda. Sí, Ramón Romero. Y allá está la batería que no pudo venir hoy. Es Javier Soficadena. Aquí alguien contestó que fue en 1994, pero según yo, aquí tengo la respuesta y no es cierto. Pero a ver, alguien más ayúdeme porque no quiero regarla. O sea, yo aquí lo tengo y tengo otra fecha. Entonces, no quiero decir que sí o que no. Ayúdenme a buscar si es cierto o no es cierto. Isabel Arredondo nos está diciendo que fue en 1994. Entonces... A ver. Así se llama el disco, ¿verdad? ¿O no? Yo busqué la pura canción. Aquí me dice que el 94. Entonces sí, se la damos por buena. Y si es la primera que contestó, creo yo. Ya, bueno. Corroboramos dos personas. No sé. Ah, ok. Bueno. Veo aquí el video en el 94. Este... Entonces se la damos por buena. Isabel Arredondo, te acabas de ganar una cubeta para lavar el carro. Ah, no, ¿verdad? Una cubeta de chelas. Una cubeta de cervecitas para el viernes. Pero tienes que estar presente ahí. Tienes que llamar a hacer tu reservación con tiempo para el restaurante. Y para que pases una velada y una noche increíble ahí con los muchachos. Y que Rafa suba ahí el teléfono a donde... Sí, pones el número de teléfono de una vez de ahí del lugar para que la gente, este, haga su reservación con tiempo. Y casi, casi estoy seguro que los voy a ver el viernes ahí. Claro que sí, hermano. Ahí te esperamos. Ahí vamos a estar. Este... Pongan el número ahí para... Bueno, si no, lo buscamos al ratito. Para, este, hacer la reservación y decirle de una vez a... Acá a la Hany que el viernes tenemos cita. Que tenemos cita. Saludos a Carla Rangel. Bueno, a todos los Rangel, pero aquí... Ah, yo soy Rangel, eh. Yo soy Guillén Rangel. Oh, wow. Yo soy Guillén Rangel. Mira. ¿No eres algo de Carla Rangel? ¿Carla Rangel? No. Carla, ¿qué? Alberto y todo Rangel. Rangel. Es que tengo una prima que se llama Carla. Ándale, a lo mejor es ella. Pero vive aquí. No, también vive aquí. Ah, pues sí. Este, pero bueno. Carla, estamos con tu primo. Bueno, no sé si es la misma Carla, pero... Pero mira, quiero seguir mandando saludos rapidito a todos antes de despedirnos. A todos los que estuvieron, que fue Roland, Cintia, Enrique, Luli, Gustavo, Priscila, a Braca Roque, eres tú, Enrique otra vez, Miguel Garay, Saúl Manuel, Karen, Carpio, Priscila, ya dijimos, también Karen, Manuel, Ricardo Hinojosa. Ricardo. Raffi, por supuesto, es el que se va a mochar con la... Es nuestro bajista suplente de acá, el señor. Ah, ok. Cuando viaja. Y también para Priscila, bueno, Priscila, le decimos, Isabela Redondo, Carla Rangel. Ah, ya vi la foto, entonces no es, porque la Carla que yo conozco es con K de kilo. Oh. A ver, aquí nos subieron el número de teléfono, gracias a Carlita, que nos acaba de mandar. Ah, Rafa también nos mandó el número. A ver, ¿cuál es? Porque mira, Rafa puso 2, 3, 6 y Karen puso 2, 6, 3. Yo creo que se equivocó, está emocionada. No, también puso 2, 6, 3. Yo fui a la página y dice que es 7, 13. A ver, Rafa dice que 2, 3, 6. Y él es el dueño, ni mon que no sepa. Sí, mira, aquí estoy y dice... Bueno, Rafa, confírmalo, nada más. Confírma ahí el teléfono porque está la página otro. Ahí dice... Es que Karen fue la que lo subió también, 2, 6, 3. Se me hace que... Se me hace que ya se tomaron la cubeta antes de ti. La persona que abre... Sí, yo también tengo 2, 6, 3 aquí, eh. O sea, en la página de Memorial Tacos dice 2, 6, 3. Bueno, tenemos dos números aquí. Uno es el 7, 13, 2, 6, 3, 1, 700. Exacto, y si no... No se olviden apartar su mesa lo más rápido posible, muchachos. Es gratis, estacionamiento gratis, entrada gratis. Por favor, para cualquier contratación de la banda igual, denos una llamadita. Estamos a su servicio. Y pues bueno, se acabó el programa, pero gracias, gracias muchachos. Gracias a... A ti hermano, muchas gracias. Estéreo Cover Band. La pasé increíble, tuve... Me complació con la música que quería, la rola que quería. Así es que quedé totalmente agradecido con ustedes. Y como les dije, espero verlos pronto, espero... Nos vemos el viernes. Sí, si Dios quiere, nos vemos el viernes. Y ahí me voy a llevar unos cuates para que también estén... Igual, hermano. Y... No, sí, sí, yo ahí compro, yo sí compro, ¿eh? Así es que ustedes también espero que ahí tengan la cubeta cerquita. Ah, claro que sí. Que no sea para lavar los carros, ¿eh? Ay, ay, ay. Entonces nos despedimos y les decimos gracias a todos, a todos los que estuvieron conectados. Gracias, chicos. De verdad, la pasamos increíble. Ah, Rafi dice 263, sí se había equivocado, Rafi. Entonces sí era el 263. 263. Entonces nos despedimos otra vez y muchas gracias por sintonizarnos. Recuerda que cada miércoles de 7 a 9 de la noche está la rocola donde tú eliges tu música y nosotros te ponemos la rola. Y los miércoles también en la mañana, de 10 de la mañana al mediodía, está el sillón con Vero y Lalo. Y todos los días, de lunes a viernes, desmañanados en la Cotorra Rario. Recuerda bajar la aplicación. Es muy sencillo. Está un cotorrito y le pones ahí abajito donde la cotorra está Estéreo Futura. Ahí nos puedes escuchar. Y si no, si te perdiste el programa hoy, no te preocupes. Tenemos podcast. Nos puedes escuchar en el podcast o repetir en el Facebook Live. Y ahí estamos a cualquier hora que lo quieras ver. Así es que no tienes pretexto. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta la vista. Gracias a todos. Gracias por vernos. Estéreo Coverback. Gracias. Estéreo Futura. Estéreo Radio Pop. Radio Pop.